Bueno, yo espero cariño a Raudales y un exitazo, porque como siempre, Marbella siempre se ha volcado conmigo a través de los años, de los años, no te digo de los siglos, pero casi. Siempre es un público muy entusiasta conmigo. Para mí, yo soy una persona, un artista que está empezando continuamente. Yo no he llegado a ningún lado porque siempre estoy empezando. Yo soy, aprendí de todo y maestro de nada. O sea, que tener la mentalidad esa de que siempre se está empezando es bueno, es sano. Me queda por hacer muchísimo y mejor hecho, porque afortunadamente yo voy aprendiendo, todos los días aprendo y aprendo y cada vez hago las cosas un poquito mejor. No, yo creo que la felicidad hay que trabajársela un poquito, porque sí, la época del enamoramiento y todo eso está muy bien, pero después hay que trabajarse el día a día, ¿no? Hay que, tanto tu pareja, en este caso mi mujer, como mis hijos, como yo, tenemos que trabajarnos todos los días esa felicidad que tú dices, porque si no se va, se va, se va. Se lo preguntan. Se lo preguntan. Se lo preguntan.